El estrés no lo vaya a matar, porque hay gente que dice, ¿qué vaina, eh? Me está dando el COVID otra vez. Y es que son los efectos secundarios y la Organización Mundial de la Salud le está diciendo a la gente, pues revísate, revísate. Miren, Vito Troncoso, desde Estados Unidos, y el mismo mi compadre Fernando Olivares, me enviaron un WhatsApp sobre un discurso radical de Álvaro Arbelo, que trabaja en la Z, un señor bien difícil, pero con una cultura y una memoria amplia. Cuando vi que Vito Troncoso me envía las declaraciones de guerra de Álvaro Arbelo, hijo, lo sentí al principio, aunque he la posición mía, de que el país, ante el secuestro de estos dos técnicos, he dicho que Luis Sabinader no debería ser escuchado el 27 de febrero, día de la independencia nacional, de los 177 años de una supuesta independencia, que yo le llamo una separación de espacio, de sitio, pero no un sentimiento, un sentimiento nacionalista y patriótico, que son dos cosas diferentes. Luis no debería hablar el 27 de febrero si no está resuelto el problema de estos dos jóvenes secuestrados y que le están pidiendo al Estado Dominicano dos millones de pesos. Entonces, analizando hoy y organizando el programa, como todo pedagogo que tiene que durar varias horas haciendo el programa, como se da clase, que tú duras una hora de clase y tiene que durar cuatro preparando la clase. Como el lenguaje de Álvaro Arbelo es muy caliente, muy desafiante con respecto a lo que hay que hacer con Haití, yo me puse a analizar lo siguiente. Tres razones le voy a dar, varias razones le voy a dar. Parece una locura, pero yo le voy a dar razonamiento, razonamiento, que es mi papel como pedagogo. Tratar de razonarle el por qué mi posición ideológica termina radicalizándome con la posición de Álvaro Arbelo. Pero atiendan primero, ¿por qué coincido con Álvaro Arbelo? Y atención, Chano, Bonilla, mi hermano. Miren, voy a comenzar por esto. Este canciller le cae bien a la prensa. Este señor trabajó en las Naciones Unidas, sabe inglés, very well, very well, sabe inglés. Es blanco y con un físico de hombre buen mozo e inteligente, porque se cree en sociedades mulatas. Y hasta un poco medio clasificamos por el físico. Pues este señor sabe inglés, sabe francés. Trabajó en Estados Unidos y es el canciller dominicano. Y le han dado la prensa una aceptación de seriedad, de responsabilidad, de inteligencia, de súper. Pero este titular que este señor acaba de decir, esto es una locura. El que sabe un chin de política sabe que eso es un disparate, lo que este señor está diciendo. Dice que el gobierno va a fortalecer relaciones con Estados Unidos. Al mismo tiempo con China, al mismo tiempo con Haití, y al mismo tiempo con el Caricón, donde Venezuela es parte fuerte del Caricón. Los países de Centroamérica. Decir un disparate así es no conocer que aunque no estamos en la Guerra Fría, entiéndase, donde Estados Unidos, tú no puedes apoyar a un país enemigo de Estados Unidos. Tú no puedes apoyar a Venezuela y al mismo tiempo de que buenas relaciones con Estados Unidos. Tú no puedes apoyar a China. Cómprale a China. Deja de comprarle a Estados Unidos y cómprale a China para que tú veas las relaciones que tú tendrías con Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos te rompe la madre? Y decir esto es una demagogia. Esto es un invento de este señor, de que va a aumentar las relaciones con Estados Unidos, con China al mismo tiempo, con Haití, y también con el Caricón, donde está Maduro. Donde ellos han reconocido la existencia de otro presidente impuesto por Estados Unidos, como es el caso de Guadalupe. Entonces, una razón, el por qué veo que tenemos un canciller que está inventando vainas que no pertenece a las realidades. Aquí ningún canciller del mundo puede decirme a mí que va a estar feliz con Israel y va a hacer buenas relaciones con los palestinos. ¿Quién diablo me convence a mí de esa realidad? O que tú vas a estar muy en buena con Cuba, pero al mismo tiempo aumentar las relaciones con Estados Unidos. O sea, que estas son de las cosas que me hacen no confiar en que las medidas que pueda tomar el Caricón, perdón, la Cancillería, con relación a la invasión pacífica, al abuso que están cometiendo los haitianos. No los haitianos, sino el gobierno haitiano, porque un haitiano cualquiera no es el problema de nosotros. Son los ricos corruptos de Haití que han hecho del Estado una forma de acumular capital y de hacerse de cuarto. No me refiero al haitiano que pasa por ahí, el que hace sangre.